hola amigos del canal todo bien en este sencillo vídeo te voy a decir cómo podés saber qué modelo de placa madre placa base mother bar como quieras decirle tenés en tu pc una forma es abrir abrir el gabinete y en la placa generalmente te dice el modelo pero para qué vas a hacer eso si podés venir al buscador de windows aquí en windows 10 está a la izquierda en windows 11 está en el centro de la pantalla entonces pones ahí ejecutar ya cuando estás poniendo eje ahí ya te sale ejecutar le das ahí a la aplicación es a ejecutar se te abre este recuadrito acá y acá pones que vas a poner acá ms info 32 32 ahí le das a aceptar y te sale toda muchísima información acerca de tu equipo lo que nos interesa a nosotros en este caso es el modelo de la placa madre que está por aquí ves que dice producto de placa base acá arriba dice fabricante de la placa base microstar international mci y acá te dice producto de la placa base pro a620 m e bueno y ahí tienes el modelo entonces que podés hacer vos lo anotas en el navegador y buscas todas las características de tu placa madre esto lo haces en windows 10 y windows 11 es igual y bueno así que los leo en los comentarios cualquier cosa y ya vieron que es muy fácil ver qué modelo de placa madre motherboard o como quieras decirle tenés hasta el próximo vídeo que pasen lindo chau chau